Con banderas, cánticos y emociones a flor de piel, los aficionados del Tren del Norte alentaron al equipo rojiblanco. Presenciaron el juego desde el Estadio Virtual, que se instaló frente a la Alcaldía Municipal en Estelí, transformando el lugar en un epicentro de fervor futbolístico. El partido es muy interesante, en los primeros minutos en Costa Rica hay un buen avance, pero ahí vamos nosotros, podemos ganar. Estoy orgulloso, siempre apoyándolo cuanto más que se pueda, y estar en la historia, es lo que más queremos, los candidatos y el equipo del Tren. La solidez y determinación mostradas por el equipo nicaragüense en ambas etapas de la eliminatoria fueron claves para asegurar su pase a la siguiente fase. La afición celebró con júbilo esta clasificación, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los jugadores. El equipo nicaragüense aterrizará a nuestro país este jueves a la 1 de la tarde, y luego se trasladará a Estelí. Estarán llegando al Diamante de las Segovias a eso de las 5 de la tarde. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.